375,473 estudiantes de 2,445 instituciones públicas y privadas de educación inicial, básica, media superior y superior en Tlaxcala, gozarán del primer periodo vacacional del ciclo escolar 2016-2017, a partir del lunes 19 de diciembre. Así lo vio a conocer Tomás González Lima, director de educación básica de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Nuestro periodo vacacional y estaremos regresando específicamente el día 2 de enero de manera normal. Si se presentara por ahí alguna situación de petición de los padres de llegar un día después, eso ya es decisión. En cada escuela, el director, que tenga mucho cuidado, yo se los invito a mis compañeros directores, lo platiquen primero con sus compañeros maestros, lo platiquen con los padres de familia y bajo un consentimiento de ambos, entonces tomen si se da esa petición de parte de los padres de familia. De otra manera, estamos ingresando el día 2 de manera normal en todas nuestras escuelas del estado. También, 16.870 trabajadores de la educación de nivel básico tendrán dos semanas de vacaciones de invierno. Que por favor, les den un poco de tiempo a sus hijos, aprovechen que los van a tener este periodo vacacional, porque la calidez y la formación que más trasciende en la vida es la que ellos proveen los padres, eso es insustituible. Entonces aprovechemos este periodo vacacional para estar con sus hijos. Al regreso a las escuelas, los docentes trabajarán en la construcción de una plataforma educativa que mejore la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Tuvimos capacitación, estuvimos en el mes de diciembre, hemos cumplido y tenemos tareas específicas para el mes de enero. Hay un compromiso con los supervisores que en el mes de enero es ellos, la capacitación que recibieron hoy en este diciembre la estarán trabajando el supervisor con sus directores. Y en el mes de febrero los directores le estarán compartiendo a sus maestros, porque ya específicamente en el mes de marzo contaremos con una plataforma donde se estará subiendo la información. Y me refiero específicamente a lo que se llama CISAT, que es el sistema de alerta temprana. En donde lo que estamos monitoreando es la toma de lectura, de escritura, cálculo mental. Estamos monitoreando el nivel de convivencia escolar de los grupos y estamos monitoreando también la observación de clases de nuestros compañeros maestros. Al cumplir con el primer periodo vacacional, Tlaxcala respeta los 200 días hábiles del ciclo lectivo establecido por la Secretaría de Educación Pública Federal. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.